El Club Los Prados realizó el inicio de sus actividades del 49 aniversario este sábado 29 de abril con una caminata desfile alrededor del club con la banda de música del ejército nacional En la actividad participaron todos los directivos y una gran cantidad de atletas En la actividad participaron todos los directivos y una gran cantidad de atletas En la actividad participaron todos los directivos y una gran cantidad de atletas En la actividad participaron todos los directivos y una gran cantidad de atletas En la actividad participaron todos los directivos y una gran cantidad de atletas En la actividad participaron en la actividad participaron todos los directivos y una gran cantidad de atletas Aplausos ¡Ven! 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 ¡Mabelino, pregamemos! ¡Ven! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!